Muchas gracias por estar acá, gracias por las palabras de Carlos que me parece que son un poco exageradas. Cuando me convocó Carlos y Raúl para esta charla, lo primero que sentí fue honor y gusto. Consecuentemente lo que sentí fue miedo. Y hoy lo que siento es un poco más de miedo. Pero bueno, estoy seguro que me lo voy a ir sacando de a poquito. La posibilidad de hablar frente a entrenadores para mí es compleja, es una situación muy nueva. Nosotros los jugadores estamos acostumbrados a escuchar a los entrenadores, nos enseñan a escucharlos. Incluso nos enseñan a estar metidos adentro de la cancha y ni siquiera mirar a la tribuna. Algo que hoy tengo que revertir, hacer todo lo contrario, ¿no? Mirar a la tribuna y tratar de no mirar a la cancha. Así que ya el posicionamiento que tengo hoy es totalmente diferente. En principio, bueno, agradecerles porque hayan confiado en mí para dar esta charla. O por lo menos para hablar sobre algunas temáticas que me parecen importantes en relación a la posición del jugador de capital. Y no de capital, ¿no? Porque tuve la posibilidad de jugar en diferentes estamentos o diferentes categorías del país. Siempre en capital, pero representando a diferentes categorías. Lo cual marca algunas diferencias. Sí tengo que decir que jugar en capital federal tiene algunas cosas muy buenas y otras no tantas. Dificultades que ya un poco anticipó Carlos, que tienen que ver con todas las actividades que un jugador acá tiene que realizar. Las distancias que tiene que recorrer. Y también tiene que ver con las posibilidades que uno tiene estando en capital federal de hacer otras cuestiones. Si es que esa persona tiene algunos cuestionamientos o algunos objetivos diferentes a lo que es ser jugador de básquet. Algo que en el interior no suele pasar tanto. Por lo menos mi experiencia me dice eso. Cuando empecé con el básquet, por supuesto que lo empecé como un juego, como un divertimento. Después el juego se va convirtiendo poco a poco en un deporte. Y después por decisión propia, a algunos les pasa y a otros no, ese deporte se va convirtiendo en una profesión. En algún momento de mi vida, que fue tal vez para todos el momento más crítico en cuanto a la mente, que es la adolescencia, donde uno no tiene quizás muy claras las cosas, donde todo hace ruido, donde uno no sabe para dónde ir, desequilibrio en todo aspecto, desequilibrio psíquico, desequilibrio del cuerpo. En ese momento tuve que tomar una decisión que tenía que ver con seguir jugando al básquet de manera profesional o hacerlo en el ámbito de Capital Federal desde un lugar amateur, lo cual me permitía, estando acá, hacer otras cosas. En mi caso era el estudio, pero en el caso de otros jugadores puede ser el trabajo, etc. Decisión difícil, ¿no? Me hubiese gustado hacer las dos cosas, tal vez si hubiese podido. Yo no encontraba la vuelta para hacer las dos cosas. Era una o la otra. Era como estar entre dos aguas, ¿no? Un poquito acá, un poquito allá, pero no todo de ningún lado. Creo que fue una decisión muy buena, porque estoy orgulloso de lo que hice. Pero después me encontré con que también tenía algunas cuentas pendientes con respecto al básquet. De a poquito la fui saldando, volví al profesionalismo, pasé de ese amateurismo semiprofesional que es Capital Federal que me permitió hacer una carrera, a lo cual agradezco. Y me metí en el profesionalismo al que considero una historia totalmente diferente. Todo este preámbulo lo hago porque sé que esta situación en la que yo estuve es una situación bastante típica de muchos jugadores de Capital Federal y Gran Buenos Aires. que se encuentran con demasiados estímulos, con demasiados deseos y no saben a veces para dónde apuntar. En ese sentido los entrenadores son muy importantes para apuntalar lo que ese jugador quiere. Volviendo a lo que decía al principio, y en los agradecimientos a Carlos porque me haya llamado, a Raúl, a Tito y Boldi, que confiaron, entrenadores que fueron míos por otro lado y de los cuales tengo muchos recuerdos, quería rescatar, como antes de comenzar con esto de las filminas y de los power, con una cuestión que para mí es fundamental en los entrenadores, que es la capacidad que ellos tienen de formar grupo. Y a partir de esto me acordaba de algo que Carlitos Ballester suele decirle a todos sus equipos cada vez que se encuentra con jugadores por primera vez. Él dice así, se va a reír seguramente con lo que diga, no le pedí permiso para decirlo, pero él dice algo así como vamos a hacer quilombo, cada vez que se encuentra con los jugadores, o este año hacemos quilombo. Es una palabra que a mí me parece muy interesante, me gusta mucho. En principio no sólo por el término quilombo tal cual lo conocemos nosotros, que sería la traducción vamos a hacer algo lindo, vamos a hacer algo bueno, vamos a ganar, sino en otro sentido, en el otro significado de la palabra quilombo que quizás no se conozca tanto y que cuando yo lo escuchaba a él no podía dejar de pensar en ese significado, en ese otro significado de la palabra quilombo. Los quilombos eran aquellos grupos de esclavos que escapándose de las nuevas invasiones postcoloniales se escondían en la selva, esclavos negros, y armaban sus grupos. En realidad lo que hacían es, en primer lugar cuidar su vida, ¿no? Y en segundo lugar cuidar sus costumbres, su religión, y armar comunidad, escondidos en la selva. Esos grupos se llamaban quilombos, y me parece muy oportuno relacionarlo con esto que él decía, vamos a hacer quilombo, y yo lo traduzco en vamos a hacer grupo. Y me parece que ese es el fin último de cualquier entrenador, hacer grupo. Algo que para mí, y esto es una opinión muy personal, cada vez cuesta más. Podemos hablar sobre las razones por las cuales cuesta mucho hacer grupo hoy, y las razones son de las más variadas. La sociedad en la cual vivimos, cosas que escuchamos siempre. El individualismo imperante, las nuevas tecnologías, algo que después va a aparecer ahí. La falta de comunicación. Estamos hipercomunicados, pero al mismo tiempo ni nos miramos a la cara para hablarnos. Entonces me parece que en un contexto como el que estamos, la figura del entrenador cobra para mí cada vez más importancia. Se convierte en algo, diría, urgente. Quería empezar con esto porque esa anécdota y esa frase no podía dejar de decirla. Segundo lugar, quería seguir agradeciendo a todos esos entrenadores que, muchos de los cuales están acá hoy, algunos los veo, otros no, que fueron importantes para mi formación y para que hoy pueda estar acá, por lo menos devolviendo algo de todo eso que me dieron, ¿no? Desde mi posición. En principio voy a empezar con la filmina, ¿no? Acá puse relación entrenador-jugador, relación asimétrica. La relación es evidentemente asimétrica, no somos iguales, hay un lugar de poder y un lugar de saber. El lugar de saber es fundamental. Es fundamental que un jugador o un integrante de cualquier grupo humano deposite un saber en su líder. Un saber previo. No importa que ese entrenador no lo conozcamos, cuando uno va a un nuevo equipo deposita un saber en ese entrenador más allá de su trayectoria, más allá de su currículum. Uno confía. Es como ir, de repente, haciendo una analogía a un médico recomendado o a un profesional recomendado. Uno deposita un saber. Después ese profesional podrá legitimarlo, sostenerlo o no. Con el entrenador creo que pasa lo mismo. Uno deposita un saber ahí y después el entrenador se encargará de sostenerlo o no. Eso forma parte de una de las características de un buen líder. El lugar de poder también es un lugar evidente en cualquier líder. Poder que puede ser usado de muchas maneras. El poder puede ser usado de manera prohibitiva. Características bien claras de un líder que después vamos a ver se le llama autoritario. Un líder que coarta, un líder que no deja ser, que prohíbe, muy afín a las estructuras. Después vamos a ver esto de los líderes porque no es que el prohibitivo tampoco tenga que existir. No considero eso. Simplemente lo estoy haciendo de manera descriptiva. Y por otro lado el lugar de poder puede ser facilitador. Provocando en el jugador la creatividad, lo nuevo. Lo que tiene que ver con la estética del juego. Y con lo que tiene que ver con la motivación y provocar en el jugador la posibilidad de que se desenvuelva cada vez mejor. De que pueda aprovechar sus atributos técnicos, por ejemplo. Voy a pasar a la siguiente. Estos son los tres tipos clásicos de roles, ¿no? Bastante conocidos a nivel teórico. Que en realidad los puse acá como para que sea un poco más fácil hablar sobre ellos. Lo que yo considero como jugador de estos tres tipos de roles clásicos es que los tres son importantes. Si bien en el democrático uno podría encontrar mayores coincidencias o cierto apego, me parece que los tres son importantes siempre y cuando el líder sepa cuándo usarlo, en qué momento. No es que uno sea mejor que el otro. Pero creo que un buen entrenador y un buen líder es aquel que se puede pasear por esos tres roles. Puede hacer uso de esos tres roles. Considero muy difícil y muy riesgoso, por otro lado, cuando un líder se queda fijo a uno de esos roles. Cosa que, por otro lado, como jugador en algún momento me ha pasado, ¿no? El autoritario. El autoritario, bueno, es evidentemente exigente. Estructurado, le gustan las estructuras, le gusta la planificación. Esto es muy importante, ¿no? Algunos jugadores necesitan la estructura mucho más que otros. Algunos jugadores, tal vez, no podemos jugar sin la estructura. La estructura nos sostiene, nos da un rumbo, nos ubica. Hay otros jugadores que la estructura los vuelve locos, los pierde. Por eso entiendo que un líder, un buen líder, debe saber cuándo usar estas características y cuánto de estas características debe emplear en algunos jugadores más que en otros. Entiendo también que es difícil para un líder estar al tanto de lo que pasa con cada uno de los jugadores. Sería muy difícil aplicar diferentes cuestiones para cada uno. No alcanzaría. Sería muy difícil. Para eso también está el trabajo en equipo de los entrenadores, ¿no? Cuerpo técnico. El cuerpo técnico en estas cuestiones puede ayudar mucho. Castigos, puniciones. El líder autoritario es bastante afín a este tipo de cosas. Cosas que se ven comúnmente y que yo las he visto a lo largo de toda mi carrera. Incluso en los entrenadores menos autoritarios, entre comillas, este tipo de cosas aparecen. El castigo y la punición tiene que ver con la posibilidad de resolver conflictos en un corto plazo. En un partido, por ejemplo, en un entrenamiento. No estás haciendo esto, hago esto para que lo hagas. De alguna manera el castigo y la punición, más allá de que las palabras suenen un poco fuertes, son necesarias. La problemática acá es de qué manera estos castigos y puniciones se emplean. Cómo lo hace el líder. De qué manera. Si lo explica, si no lo explica. Si hay un contenido en ese castigo. Yo pensaba en ejemplos de castigos y me acordaba de algo que me pasó en algún momento. El castigo, por no entrenar de determinada manera, no recuerdo por qué, era tirar al aro no sé cuántos tiros. Yo consideraba que tirar al aro no es algo feo, ¿no? Es algo bastante tranquilizador. De hecho, muchos entrenadores suelen hacer tirar al aro a sus jugadores al final del entrenamiento, como para relajar. Y ese castigo con ese entrenador era tirar al aro. Con lo cual, entiendo que los jugadores en ese momento relacionaban lo malo con tirar al aro. El castigo con tirar al aro. Con lo cual a mí me parecía algo peligroso en ese sentido. Porque si uno relaciona lo malo con algo bueno, en algún momento eso que es bueno puede convertirse en algo malo. No lo sabemos, pero puede pasar. Por otro lado, el líder autoritario no admite disidencias. Le cuesta mucho que el jugador, incluso que sus propios asistentes participen. A veces uno tiene la sensación de que todo debe pasar por ello. Esto se ve mucho también en líderes de empresas o en líderes de pequeñas empresas, ¿no? Porque en las grandes empresas ya se manejan de otra manera. Mira, pero esto de que todo tiene que pasar por uno. Y la disidencia muchas veces de algún jugador puede ser tomada como una amenaza. ¿Qué va a hacer este jugador? ¿Qué puede provocar en el resto? Si dice algo, los puede contagiar. Ante la duda, prefiero que no hable. O ante la duda, la disciplina. La disciplina no es... Yo la pondría en todos los roles, me parece que es algo necesario. Nadie podría decir que la disciplina está relacionada con un rol negativo, al contrario. Sí, podemos decir que el rol autoritario tiene un apego muy grande a la disciplina. La disciplina tiene que ver con horarios, tiene que ver con ejercicios bien hechos, con concentración, con respeto. Cosas que me parece que para nuestro deporte y para todos los deportes en general es algo necesario. Temido. Esta es una palabra que suena fuerte. He tenido, sí, entrenadores en los cuales tuve la sensación de que el grupo les temía. Y esto no considero que sea una actitud buena de los entrenadores. Es algo riesgoso. Cuando uno le teme al entrenador, seguramente eso se le ha plasmado en la cancha. Recuerdo cuando los chicos empiezan a jugar y me recuerdo a mí mismo empezando a jugar como uno está tan pendiente por lo que pasa afuera. Uno tiene miedo a un montón de cosas. Tal vez como el miedo que tengo yo hoy de hablarles a ustedes. Donde realmente siento como una especie de regresión a aquellos primeros años donde uno entraba a la cancha y tenía miedo. El miedo como una situación normal. ¿Quién no tiene miedo? Y vuelvo a esto de cuando éramos chicos. Este estar atento sobre lo que pasa afuera. Sobre la mirada del otro. Sobre la tribuna. Sobre el entrenador. Las caras. Las voces. Y tengo la sensación, o mejor dicho, tengo la certeza que el jugador que le teme al entrenador es un jugador que está muy pendiente sobre lo que dice y sobre lo que hace el entrenador. Y difícilmente pueda jugar libremente adentro de una cancha. Por eso digo que me parece hasta riesgoso cuando un entrenador ya entra en la categoría de temido. Que es totalmente diferente del entrenador respetado. A veces se confunden estas cuestiones. A veces el líder, por la sola necesidad de sentirse respetado, termina siendo temido. Voy a pasar a la siguiente. El democrático. Este pareciera ser el más amigable, ¿no? El que todos queremos. Participativo. Le da la palabra a todos. Escucha lo que le pasa al jugador. Es sensible a lo que le pasa al jugador. Está al tanto de muchas variables que tienen que ver con la vida personal. Con la vida afectiva del jugador. De sus propios asistentes. Abierto al diálogo, como dijimos. Se preocupa por el bienestar. Es social. Este tipo de rol también tiene sus riesgos. Y los riesgos tienen que ver con nosotros mismos, los jugadores. Ayer escuchaba en un momento que Fernando Duró, hablando un poquito de los jugadores, dice, bueno, los jugadores hay que tener cuidado porque creo que tenía que ver con el tema de la defensa a presión, ¿no? De que en las categorías formativas era fácil hacerlo, en el básquet profesional era casi imposible. Jugador es difícil. Y un líder con estas características muy amigables, también puede ser un líder problemático. Para los objetivos que el equipo quiere llevar a cabo. El jugador sabe hasta dónde tirar. Sabe qué hacer, sabe cómo especular. El jugador es muy especulativo. Muy especulativo. El jugador está pendiente muchas veces de las posiciones, de las caras del entrenador, para ver de qué manera él responde a eso. Y a veces se relaja, muy fácilmente se relaja. No sé si esto está haciendo un confesionario, estoy hablando de mí mismo. Pero a veces tengo la impresión de que sí. Voy a pasar a la siguiente. El permisivo. El permisivo lo podemos relacionar con el básquet infantil de chicos. El básquet para niños. Suele delegar toma de decisiones, poca planificación, controla emociones. Esto de control de emociones hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque sabemos todos que en el básquet de chicos casi nadie controla las emociones. Aunque sería necesario hacerlo, ¿no? Por supuesto. Pero la experiencia nos dice que, en general, ni entrenadores, ni jugadores, ni padres, controla ninguna emoción. Poco control y presión sobre deportistas. Esto también habría que reverlo. Pero entiendo que hoy, por el afán de ganar, y esto tiene que ver con lo que decía Fernando Duró ayer, con respecto a los contratos y al tener trabajo. Y hay mucho más allá de eso. No tiene que ver simplemente con tener trabajo o contratos. Tiene que ver con una cuestión que pasa en el entrenador mismo, que tiene que ver con su orgullo, con su narcisismo. A nadie le gusta perder, y ni siquiera con los chicos. Cosa que yo veo, por lo menos desde mi punto de vista, un poco riesgosa. Pero no es algo que tengamos que discutir hoy, ni yo tenga que discutir. Este tipo de líder, y esto lo pensaba, difícilmente se puede ver en el básquet profesional. Sin embargo, la primer característica suele delegar toma de decisiones. Es algo que sí yo pude ver en algunas situaciones del básquet profesional. Y hasta incluso las creo necesarias. El ejemplo que me viene a la cabeza rápidamente, es el ejemplo que todos conocen, ¿no? Que es el ejemplo de San Antonio. El entrenador Popovich, después de muchos años, y teniendo la posibilidad de tener dos o tres grandes líderes adentro de la cancha y fuera de la cancha también, suele delegar algunas tomas de decisiones en ellos. Lo que hace eso es descomprimir, ¿no? Sale un poco de ese lugar central y deja que el poder se vaya distribuyendo sobre los integrantes. Sobre todo de estos integrantes, que son los líderes. No todos los entrenadores profesionales tienen esta posibilidad. Para eso hay que tener seguramente jugadores que puedan tomar ese rol, que lo puedan tomar con responsabilidad, con fidelidad a la palabra del entrenador. Y eso me parece que descomprime mucho a la figura del entrenador e incluso al cuerpo técnico en general. Por eso quería decir que el permisivo, este rol, si bien no se ve casi nada en el básquet profesional, porque en el básquet profesional no hay poca planificación, al contrario, hay demasiada planificación. Hoy se sabe casi todo. Hoy uno escautea todo. Las emociones sabemos que se controlan poco. Algunos entrenadores y algunos jugadores las controlan más, por supuesto. Y la presión existe. No seamos mentirosos, ¿no? Hay presión sobre el deportista, hay mucha más presión sobre el entrenador y hay presión sobre la dirigencia. Pero la toma de decisiones me parece algo interesante. Difícil también, ¿no? Para un entrenador delegar en otros alguna toma de decisión. El caso más puntual es el de Ginóbili, que seguramente todos lo conocen y lo vieron porque fue famosísimo, armando la jugada del final, ¿no? Algo inusitado, pocas veces visto. Lo cual lo engrandece a Ginóbili, pero lo engrandece aún más a su entrenador. En haber delegado en uno de sus jugadores, en el cual confía, algo tan propio del entrenador que es una jugada en el final. Si hay algo que es del entrenador, es planificar la jugada del final. Más que quizás otras situaciones. Y el tipo lo pudo hacer. Y le sabía bien encima. Bueno, voy a pasar a lo otro. Funciones del entrenador. Yo elegí tres, en realidad. Pero creo que hay muchas más. Muchísimas más. Creo que un entrenador, como cualquier líder, puede ser un montón de cosas al mismo tiempo. Entiendo al líder o al entrenador casi como un actor. Un actor que toma diferentes papeles, dependiendo el lugar donde esté, el tiempo en donde esté, y la demanda propia del jugador. El entrenador es mucho más de lo que el entrenador mismo piensa. A veces creo que los entrenadores no son muy conscientes de todo lo que son. Esto, por supuesto, lo llena de responsabilidad, por un lado. Pero también me parece que los debe llenar de orgullo. Yo elegí el paternalista un poco por la importancia que tiene y otro poco por la experiencia personal. No hay nada que no haya elegido acá que no tenga que ver con la experiencia personal. Eso, discúlpeme, pero tiene que ver con la vivencia. El paternalista, ¿no? Esto suena un poco fuerte, ¿no? Lo que voy a decir, pero estoy convencido que un entrenador, un buen entrenador, en algún momento se convierte en un padre para un chico. Sobre todo cuando esos chicos son chicos. Volviendo a la situación que comenté al principio, cuando un niño entra a la cancha, los primeros pasos que da en este deporte, está pendiente de dos cosas. De la mirada de sus padres y de la mirada del entrenador. ¿Qué necesita de ellos? Aprobación. ¿Qué más necesita? Cariño. Que sostengan lo que ese niño está haciendo ahí adentro. Por eso entiendo que un buen líder tiene mucho de padre. Padre en la función, no el padre real. Diferenciemos lo que es el padre real del padre como función. El jugador se identifica mucho a ese padre, a ese líder. Y es importante que el entrenador se erija en ese lugar para que los jugadores se puedan identificar con él. Algunos teóricos de grupos dicen que para conformar un buen grupo hace falta un primer tiempo que tiene que ver con la ilusión grupal. Esa ilusión en donde todos los integrantes se creen iguales. Esto de somos uno es algo que uno escucha frecuentemente en los entrenadores. Somos un conjunto, somos uno, somos todos iguales. Esta ilusión grupal, porque en definitiva es una ilusión, nadie es igual al otro, es lo que permite y lo que posibilita que un grupo se forme. Por supuesto que el líder, acto siguiente, tendrá que ir derrumbando esta idea de la ilusión grupal que es necesaria para ir distribuyendo los roles. En definitiva, ninguno es igual al otro. No somos todos iguales. Todos perseguimos el mismo objetivo, pero iguales no somos. Y eso es bien importante, porque a veces con este concepto de todos somos iguales, el jugador confunde mucho el rol. Que es algo que a los entrenadores tampoco les gusta mucho. Cuando el jugador toma como propio un rol que no es propio. Se me ocurren situaciones como un pivote agarrando un rebote y saliendo picando por el medio. Una de las situaciones más aterradoras para un entrenador, ¿no? Y para un jugador también. Todos le gritan. Pero parece que el pivote no escucha lo que pasa y va derecho hacia el aro con la pelota, picándola como puede. Esas situaciones que aterran tanto a un entrenador tienen que ver con la toma de decisiones en cuanto a los roles. Hay un rol ahí que fue confundido. O el jugador que quizás no tiene características de lanzamiento y termina tirando muchos tiros. O millones de ejemplos se pueden dar. Después el segundo punto de las funciones del entrenador que tienen que ver con la función pedagógica. Esta para mí es muy importante. No entiendo a la función pedagógica simplemente como una función que se da en los primeros años del jugador. El jugador está aprendiendo toda la vida, hasta el último día que juega al básquet. Y el entrenador está enseñando toda la vida. Y a todos los jugadores, desde el más chico hasta el más grande. Porque a veces se confunde esta cuestión de el grande sabe todo, a él no lo voy a explicar. El veterano ya pasó por todo. Y la verdad es que no, la verdad es que siempre se aprende. Y la verdad es que el jugador veterano, y en esto me identifico bastante porque lo soy, necesita aprender todo el tiempo. Hay cosas que se olvidan. Hay cosas que hay que seguir practicando. Yo a veces lo relaciono mucho con el arte o con la música. Un guitarrista o alguien que toca algún instrumento, necesita practicar todos los días lo mismo. Incluso los mejores lo hacen. Parece algo repetitivo, parece una estupidez. Pero para hacerlo bien lo necesita hacer todos los días. Los jugadores también, de alguna manera. Y a veces veo una cuestión que un poco me hace ruido. En relación a esto. Cuando un jugador ya de años y formado en el básquet, o que ha pasado por las etapas más importantes, tal vez, de formación, llega a un club, muchos entrenadores suponen que ya sabe todo. Se encuentran luego con una decepción. Ese jugador no sabe todo. Y las cosas que sabía muchas se las ha olvidado. Las tiene que seguir practicando. Hábitos que nunca adquirió, que los tiene que adquirir, porque ese entrenador quiere que los adquiera, porque su modo de juego exige que ese jugador necesite adquirir algunos hábitos que no tiene. Aquellos que ya tiene, potenciarlos, entrenarlos. Entonces me parece que la función pedagógica, que tiene que ver con la enseñanza, la enseñanza como jugador y la enseñanza también desde lo humano, esas dos aristas. El entrenador es un maestro. Un maestro de la vida también, ¿no? Y como decía al principio, tiene una responsabilidad mayor. A diferencia también, tal vez, de un maestro de escuela, ¿no? Un maestro de escuela tiene una función pedagógica evidente, que la ejerce. Pero el entrenador, además de esa función pedagógica, tiene la gran responsabilidad de hacer que un grupo de personas termine siendo un grupo humano o un equipo. Difícil. La última que estaba en la filmina anterior, que no la nombré, la voy a nombrar brevemente ahora. La función de amigo del entrenador. Esta es interesante, ¿no? La distancia. ¿Cuál es la distancia óptima? La verdad es que no la sé. Creo que con algunos jugadores debe ser de alguna manera y con otros debe ser de otra. No es la misma distancia con todos. Está esta famosa metáfora, que seguro muchos conocen, del porco spin, ¿no? Seguramente la habrán leído en muchos textos teóricos. Estos dos puestros pinos que necesitan cuidarse del frío. Y para eso se acercan. Se acercan tanto, porque sufren tanto del frío, que terminan pinchándose. Al pincharse se vuelven a alejar. Pero se alejan tanto, que vuelven a tener frío. Después de mucho ir y venir, consiguen una distancia óptima, en la cual no se pinchan y tampoco tienen frío. Esta metáfora, que es muy conocida, me parece que sirve mucho para graficar lo que es la distancia entre el entrenador y el jugador. Considero que es necesario que en algunos momentos el entrenador sea un amigo. Así también como considero necesario que el entrenador no sea siempre un amigo. Porque también tiene riesgos. Y quiero contar unas anécdotas muy breves de muchos años atrás. Que por supuesto no voy a dar ningún nombre. Sería peligroso. Yo jugando en un equipo, viajábamos al interior constantemente. Y claro, la parte de arriba del micro era de los jugadores, la de abajo eran los entrenadores. Por supuesto. Esto suele pasar. Esta división de lugares, los espacios, los famosos espacios. El entrenador que teníamos, que era muy bueno, esto lo tengo que decir. Era muy amigable, era muy sensible a lo que nos pasaba. Y muy pendiente ante las necesidades de todos los jugadores. Subía frecuentemente durante los viajes al espacio nuestro, al de los jugadores. Al principio resultaba amigable, charlaba con nosotros. Creo que nos gustaba en algún punto que el entrenador se nos acerque. Sentíamos como un cuidado, evidentemente. Estas cuestiones se fueron repitiendo cada vez más, con los viajes. Y ya el jugador empezó a mirar mal esa situación. Empezó a entender que había un espacio que ese jugador había construido, que estaba siendo, de alguna manera, invadido. Un espacio que el jugador consideraba que era de él. Que había cosas que no quería mostrar, evidentemente. Todo grupo humano tiene cosas que no quiere mostrar. Toda persona tiene cosas que no quiere mostrar. Y un día se dio una situación que para mí fue un punto de inflexión que produjo en ese equipo y en ese entrenador algo que hasta ese momento no había ocurrido. Hubo un antes y un después, evidentemente. En una de estas situaciones en la que el entrenador sube e insiste en subir y saber lo que ahí estaba pasando, uno de los jugadores, el más importante, el más experimentado, buen tipo, por otro lado, al momento de que el entrenador se da vuelta, le tira un objeto. Que lamentablemente pegó justo en la cabeza del entrenador. La situación fue incomodísima para todos. Para los jugadores que no entendíamos lo que había pasado. Para el entrenador mucho más incómoda porque se dio vuelta queriendo pedir explicaciones sobre lo que había pasado. Cosa que no pasó. Nadie dio ninguna explicación. Y a partir de ese momento todo cambió. Hay algo en esa figura de ese entrenador que cayó de ese lugar donde estaba. Hay algo de ese respeto que el jugador tenía por ese entrenador que ya no fue igual. Tuvieron que pasar varios meses. Este entrenador siguió, por supuesto. El equipo siguió su rumbo. Pasaron varios meses para que el entrenador pueda reconstruir esta situación. Eso que se había roto. Por supuesto que la reconstrucción que él hizo que consideré adecuada fue tomar distancia del jugador. El jugador lo que quería era distancia. Lo estaba pidiendo a gritos. Demasiado a gritos, ¿no? Y me parece que es una anécdota que grafica bastante bien de qué manera un entrenador muchas veces debe tener esa cintura. Difícil cintura. Ese difícil equilibrio de mantener distancias. De acercarse cuando es necesario. Cuando el jugador lo está demandando, lo está pidiendo. Cuando está pidiendo ese cariño. Esa voz de aliento. Y cuando el entrenador ve que ese jugador está pidiendo un poco de distancia. ¿Qué puede hacer solo? No digo que sea fácil. Me parece que es una de las cosas más difíciles del entrenador. ¿No? Encontrar ese famoso equilibrio. No solamente en la distancia, sino en la rigurosidad y en un montón de otras variables. Ese equilibrio es el más difícil. Y el jugador con este equilibrio juega mucho, como decía antes. El jugador, en ese sentido, somos jodidos. Cuando se nos acercan, tomamos confianza. Abusamos. Cuando se alejan, pedimos que vengan a ayudarnos. Somos como los chicos, en realidad. Los chicos, cuando no les dan bola, vienen rápido, ¿no? A buscarnos. Cuando estamos muy encima, dejen de molestarme, ya me tienen podrido. Los adolescentes, ¿no? Los jugadores somos un poco chicos cuando jugamos. Si hay algo que siempre vi en relación a esto, es que como esto es un juego, y además que se convierta en deporte y en profesión, sigue siendo un juego. Por lo menos para mí lo es. Tengo la sensación de que muchas de las cuestiones que aparecen en la cancha, y en los jugadores y los entrenadores, tienen que ver con eso. Uno se siente un niño jugando. Uno se calienta como un niño. Se encapricha como un niño. Putea como un niño. Se ríe como un niño. Y eso me parece que llega hasta el final. Hasta que uno termina de jugar al básquet. Hay algo del niño que se cuela en la actividad, evidentemente. Porque es un juego, en definitiva. Y eso es algo que también agradezco del básquet, ¿no? La posibilidad de poder jugar hasta grande algo. Poder seguir ligado al juego, ¿no? Mientras el resto de las personas que no hacen este deporte, o no hacen deporte, terminan con el juego muy rápido en la vida. Lo grupal. Esto tiene que ver un poco con lo que decía antes de la importancia que yo le adjudico al entrenador como formador de grupos. Entiendo que, y esto es una opinión muy personal, basada en lo que veo y basada en lo que se lee, ¿no? No es algo que yo esté inventando. El contexto social hoy tiene características determinadas, ¿no? El mundo es un mundo muy individualista. La posmodernidad es muy individualista. A la gente le cuesta cada mes hacer lazo con el otro. Pensar en el otro. Sin ir más lejos, es la manera en que vivimos, parece que es el fiel reflejo de esto que está pasando. Y el deporte no queda exento de esto. Las nuevas tecnologías, ¿qué pasa con los chicos con las nuevas tecnologías? ¿De qué manera se comunican con el otro? Si están permanentemente comunicados con una máquina. Con el celular, con la compu, con Facebook. Hablando con miles de personas, pero al mismo tiempo hablando con nadie. No mirándose a los ojos. Por eso creo que en ese contexto que de alguna manera estoy describiendo así vagamente, el rol del entrenador como formador de grupos y como posibilitador de que un puñado de gente pueda mirarse a los ojos, comunicarse, decirse las cosas, pelear por un objetivo en común, me parece, como dije antes, un rol, creo que hoy, urgente. Siempre necesario a lo largo de la historia. Hoy me parece que es urgente. Bueno, lo de la importancia del líder me parece que ya lo fui diciendo, ¿no? No creo que haya que agregar mucho. La comunicación. Este es el gran tema, me parece, es el gran tema del ser humano, ¿no? Pero en un grupo como un equipo de básquetes es casi todo. Yo agarré la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación es una teoría de un filósofo y psicólogo austríaco, Baslavit, bastante conocido. El tipo elaboró una teoría de la comunicación en la cual postulaba cuatro o cinco axiomas. Yo tomé uno solo, obviamente. El más importante, tal vez, y el primero. Él decía que es imposible no comunicarse. Esto quiere decir, así en breves palabras, que nosotros, las personas, nos comunicamos constantemente. Hablemos, no hablemos, digamos, no digamos, incluso sin estar a veces comunicamos, con nuestros silencios, con nuestras ausencias. Ahora me gustaría reformular eso. Es imposible no comunicarse. O sea, siempre nos comunicamos de alguna manera. Ahora mi pregunta sería, ¿nos comunicamos bien? Mi respuesta, mi humilde respuesta ante esto es que casi nunca nos comunicamos bien. creo que la comunicación casi siempre falla. Y falla por un montón de cuestiones. En este canal que hay acá, en esta línea que va desde el emisor hasta el receptor, pasando por el canal de comunicación, hay algo ahí que no funciona. Y siempre es así. Todo lo que yo pueda decir, por más que sea claro, contundente, después lo vamos a ver, explícito, esto de la comunicación clara, siempre va a ser recibido por el otro de una manera muy particular y subjetiva. Nunca va a recibir el mensaje como yo lo quise mandar. ¿Por qué? Por un montón de situaciones. Por su historia, por el contexto en donde vive, por sus pensamientos y creencias, por muchísimas cosas. ese receptor nunca va a poder decodificar fielmente lo que yo quise decir. Por eso me gustaría como un poco cuestionar esa frase que es importante. Uno comunica todo el tiempo. Ahora la pregunta es si uno comunica bien. Y me parece que esto en el básquet se ve mucho. Cuando un jugador le quiere comunicar algo al entrenador, un deseo, una voluntad, una necesidad. Necesito jugar, necesito estar ahí. ¿De qué manera lo hago? ¿Se lo doy a entender? ¿Se lo digo? Si se lo digo se enoja. Se lo doy a entender. ¿De qué manera lo hago? ¿Entreno mejor? ¿Me esfuerzo? ¿O todo lo contrario? ¿Llamo la atención entrenando poco? Para que venga y me pregunte qué pasa y yo le diga todo eso que no le pude decir. Muchas formas elegimos los jugadores para llamar la atención, ¿no? Y ahí está la comunicación. ¿De qué manera se lo comunico? Vamos a seguir con la comunicación un poquito más. Acá está lo que decía antes, la comunicación clara. Por supuesto que una comunicación clara es mucho más probable que llegue mejor o más fielmente al receptor que una comunicación confusa. Con esto no quiere decir que porque la comunicación falle uno tenga que prácticamente no comunicarse o decir cualquier cosa. Por supuesto que si uno es más claro, más directo, coherente, el contenido de lo que dice es coherente, se sostiene en algún lado, eso que comunica va a llegar de una manera mucho más fiel al receptor. Lo cual nos supone también eso, el éxito de lo que quiero conseguir. A veces un entrenador tiene la sensación de que hace todo lo que tiene que hacer, lo que el libro dice, comunica claramente, hace un buen scouting, explica las jugadas mil veces, los jugadores le dicen que la entienden, están concentrados, les pide que se concentren, todo está perfecto, la comunicación es perfecta. sin embargo cuando aparece el partido nada de eso ocurre. Entonces, ¿qué pasó? Si la comunicación está bien, si lo hice bien, ¿por qué la consecuencia de todo lo que dice no tiene que ser la esperada? Es difícil. La confusa, por otro lado, es incompleta, contradictoria. Esto se ve mucho en algunas situaciones de partido. Yo siempre tomé determinados momentos de los partidos o de los entrenamientos, pero sobre todo de los partidos donde hay más urgencia, donde la comunicación es clave. Y siempre pienso en el tema de los minutos. ¿Cómo hace un entrenador para transmitir una cantidad de mensajes, de contenido, de táctica, en tan poco tiempo y que el jugador las decodifique y las entienda? Me resulta muy difícil, pero en principio lo que puedo decir es que el jugador difícilmente puede escuchar algo de lo que pasa en el minuto. O dicho de otra manera, el jugador escucha poco de lo que se dice en un minuto. Por eso entiendo que eso poco que un entrenador dice debe ser contundente. A veces tengo esa sensación de que uno llega del minuto o va al minuto, perdón, con las pulsaciones muy altas, la capacidad de entendimiento es casi nula. Lo que uno quiere hacer es descansar, en realidad, recuperarse. Y en ese momento el entrenador tiene una cantidad de información tremenda. Y mi pregunta es, a partir de mi experiencia, ¿qué capacidad tiene el jugador de escuchar todo eso que el entrenador dijo? Algunos lo podrán hacer mejor, otros peor. No digo que todos tengan la misma capacidad de escuchar, pero me parece difícil. Y me acuerdo con respecto a esto, ¿qué pasaba en la NBA con estas cuestiones? Yo siempre vi una gran diferencia entre los entrenadores del NBA cuando pedían minuto. No todos, pero los más importantes por lo menos esto lo hacían. Phil Jackson era alguien que lo solía hacer mucho. El tipo pedía minuto, imagino que lo hizo toda la vida o por lo menos lo hizo aprendiendo o estudiando. El tipo pedía minuto y dejaba a los jugadores solos, ¿no? Los dejaba por lo menos 30 segundos solos. Él se quedaba afuera discutiendo algunas cuestiones con los asistentes. Luego de esos 30, 40 segundos el tipo iba y daba dos o tres indicaciones claras, me imagino, ¿no? Un tipo como Phil Jackson seguramente debe ser muy claro. Los tipos ya habían descansado, los jugadores habían salido de esa situación de partido que es una situación de tensión, de mucha adrenalina y seguramente hubiesen estado mucho más aptos para reconocer ese mensaje. Y yo veía que eso acá, por lo menos por mi experiencia personal, no pasaba. No había silencios, ¿no? Por lo menos mi experiencia. Yo creo que ahora muchos entrenadores lo deben estar haciendo. Es algo que se debe haber mejorado mucho, pero por lo menos lo que a mí me pasaba era que llegábamos al minuto y era una locura. Recriminaciones, vueltas sobre lo que había pasado, nada de propuesta para lo que venía. Como una especie de catarsis, ¿no? El entrenador necesita hacer catarsis, por supuesto. No está jugando, tiene la adrenalina, quiere estar ahí adentro y resolver. Los jugadores resuelven algo, otro poco no. Es difícil. Entonces los minutos aparecen como una posibilidad para el entrenador de hacer catarsis a veces, ¿no? De decirles todo eso que no les pueden decir cuando están jugando. Y di ese ejemplo de la NBA porque me parecía interesante, me parece algo piola. que por lo menos los jugadores creo que lo necesitamos. A veces la cantidad de información que recibimos nos abruma. Insisto, algunos más y otros menos. No quiere decir que todos tengan la misma capacidad de fijar conceptos. por lo menos lo que me pasaba a mí era eso. Voy a pasar a lo siguiente. Lenguaje no verbal gestual, corporal. Esto me parece que es muy importante, tiene que ver con lo no hablado, ¿no? La comunicación está siempre, se hable o no se hable está siempre. Y se da a partir de estas cuestiones que yo fui enumerando, los gestos, las posturas, la expresión de la cara, la proximidad física, la mirada. Y a partir de esto quería dar un pequeño ejemplo de una vivencia personal. Cuando yo estaba en ese momento de transición de qué quería hacer con el básquet, ¿no? En ese momento que coincide con la adolescencia para todos. En la adolescencia trastabilla todo. Qué es lo que quiere uno para la vida, qué es lo que quiere hacer, si quiere estudiar, si no, si quiere ir para allá, si se quiere dedicar al básquet, trabajar. No hay nada seguro. Y en ese mismo momento que yo estaba en un equipo profesional con 17, 18 años, no recuerdo, teníamos un entrenador que cuando, es un ejemplo muy puntual, ¿no? Pero lo que quiero reflejar con esto es el tema de la proximidad física. que se acercaba mucho a los jugadores mayores y sobre todo al extranjero. Estaban elongando, estábamos todos elongando y él se acercaba, los mimaba, les hablaba, le hacía algún chiste. Y tengo muy patente el recuerdo de estar con un compañero que era el base suplente del equipo. Nosotros éramos los dos que teníamos alguna no, varias chances de jugar, de tener minutos. El resto de los chicos estaba un poco más atrás. Son esos chicos que sienten que no van a tener minutos y de alguna manera se relajan. ¿No? Esto pasa bastante. El que tiene posibilidades de tener minutos está un poquito más atento. Y después los que tienen muchos minutos también se relajan. A veces. No todos. En este caso, tanto el base suplente como yo, con la edad que teníamos y las inseguridades que teníamos, teníamos muchas ganas de jugar porque sabíamos que estábamos para jugar en el entrenamiento, en el duelo con los titulares, muchas veces le ganábamos. Y veíamos que cuando elongábamos y en otras situaciones pero en particular en esa, el entrenador no se acercaba a nosotros. y a nosotros nos dolía mucho esa situación. Esto no quiere decir que todos los jugadores juveniles sientan eso. En ese momento para él y para mí era una necesidad que el entrenador se acerque a nosotros. Que se acerque para nada, para preguntarnos algo, para decirnos cómo están, para hablarnos algo de básquet, para decirnos bueno, tal vez tengan posibilidades. No pasaba nada y nosotros necesitábamos de ese entrenador en ese momento. Necesitábamos la proximidad física. Son de esas cosas que a veces el entrenador o algunos no captan sobre las necesidades de los jugadores. sobre todo jugadores en edades como estas, ¿no? 17, 16, 18, donde es muy necesario que esa figura aparezca ahí para sostener algo que está tambaleando. Evidentemente está tambaleando. Las posturas es algo que también y los gestos es algo que también considero importante. como dije antes, los jugadores muchas veces estamos atentos a lo que pasa afuera, sobre todo en el banco. Mientras más atentos estamos, peor jugamos. Eso es una regla. Pero, tengamos experiencia o no, casi todos sabemos lo que está pasando en el banco. Hasta incluso es necesario porque debemos escuchar lo que el entrenador dice o algún aliento de algún jugador, con lo cual uno debe estar medianamente atento a lo que pasa en el banco. El problema es que cuando uno mira al banco y ve los gestos, la desaprobación. Y ahí es donde para algunos jugadores todo tambalea nuevamente. Va por el carril contrario a lo que yo considero motivar a un jugador. Esto no quiere decir que se entienda bien que un entrenador no se debe enojar. considero importante que se enoje. Pero a veces las expresiones dicen mucho más que muchísimas palabras. Y para un jugador o para determinados jugadores, no para todos, algunos gestos y algunas expresiones pueden ser motivo suficiente para desmotivarlos. que se enoje. No quiero hacer una aclaración a todo esto. No quiero venir acá a decir o a enumerar los puntos en los cuales el trabajo del entrenador se debe sostener. No es mi rol y no lo haría nunca. Simplemente hablo de la experiencia personal sobre algunas cuestiones que a veces el jugador piensa y que muy pocas veces dice. Los reforzamientos y castigos. Esto tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién. Dar algo positivo al recibir una respuesta esperada. Hiciste las cosas bien, te entrenaste bien en la semana, te lo reconozco. De alguna manera te lo voy a reconocer. Con una palmada, con algún grito de aliento. Mejoraste alguna cuestión técnica en la cual venías haciendo agua, te lo voy a reconocer. No va a pasar desapercibido que mejoraste en ese aspecto. Te lo voy a hacer notar. Eso para nosotros los jugadores es fundamental. Saber que cada pasito que vamos dando en relación a nuestro rendimiento, en relación a nuestras habilidades, en relación a nuestra capacidad psíquica, que sea reconocido por el entrenador para nosotros es fundamental. Por supuesto, sin que sea algo acaramelado, ¿no? Tampoco necesitamos que nos feliciten todo el tiempo, ¿no? No se trata de eso. Simplemente a veces estas cuestiones de reforzamiento ante algo positivo o algo que fue mejorado es importante. Insisto sobre todo en jugadores jóvenes. El negativo, por otro lado, por otro lado y en el mismo lado, ¿no? porque tiene mucho que ver con el otro. Se quita algo negativo, algún castigo, cuando la respuesta es esperada. El equipo mejoró, el equipo está jugando diferente, la actitud es diferente. Quitamos algo negativo, también importante. y me hace acordar esto a una situación tema de los castigos, los refuerzos. Jugando en un equipo profesional, la respuesta nuestra no era la esperada, estábamos jugando muy mal. era inicio de la temporada. El entrenador, que tenía características más bien autoritarias, si uno tendría que encajarlo en algún lugar, muy estricto, poco tolerante a nuestros errores, después de haber perdido unos partidos, nos hizo entrenar triple turno, dos o tres días seguidos. Esto se podría discutir, si es bueno, si es malo, si da resultado o no. A pesar de que pueda dar resultado o no, que en definitiva es lo de menos, en el básquet profesional es lo de más, pero en el básquet amateur es lo de menos, el tipo había generado con eso un malestar en el equipo que tampoco tuvo retorno. Fueron tres días que la pasamos muy mal, no me lo pude olvidar. Fueron tres entrenamientos por día fuertísimos, la situación era de mucha tensión, había una necesidad de ganar, no había otra posibilidad, era eso o nada. Desde la dirigencia también se exigía eso. Y ese castigo la verdad que no funcionó. No quiero decir que en otras situaciones otro castigo hubiese funcionado, seguramente sí, hay diferentes tipos de castigo. Pero ese castigo de triple turno generó un malestar en todo el grupo que lo que yo recuerdo no tuvo retorno. Íbamos a entrenar con bronca, no queríamos saber nada, tirábamos la toalla rápidamente, no mejoró el rendimiento nuestro en el partido, no lo mejoró, evidentemente. Tal vez si hubiese sido un equipo más joven, más tolerante, se recuerda que era un equipo bastante veterano, hubiese sido diferente, ese triple turno, ese gran castigo hubiese funcionado de otra manera, hubiese aumentado el nivel, el rendimiento. En ese momento no. Por eso digo que, o por lo menos lo entiendo así, que los castigos sí, castigos no, reforzamiento, tienen que ver con el material que uno tiene, con las personas con las que uno interactúa, con la posibilidad con la posibilidad de predecir de qué manera puede llegar a responder ese juzgado ante determinado castigo. Los castigos son algo moneda corriente. No vamos a darle una carátula negativa porque no, la verdad es que no las tiene. Son moneda corriente en el básquet. Te saco esto si no me das lo otro. Es una cuestión casi económica. Vamos a pasar a lo que sigue. ¿Tengo tiempo? ¿Ya? Vamos a pasar. No tengo tiempo. Voy a enumerar sin extenderme algunas cuestiones que considero que son como clichés o creencias que tienen los jugadores del entrenador y el entrenador de los jugadores. Algunas con algunas concuerdo, con otras no tanto, algunas están pasadas de moda. Esto que los jugadores dicen del entrenador, estas creencias que aparecen dando vueltas todo el tiempo y que se charlan, que no se sostienen en ninguna realidad pero que están y que dan vueltas. Este tipo tiene sus preferidos. Esto tiene que ver con el ejemplo que daba antes sobre la proximidad física, el cariño sobre unos, menos sobre otros, la cantidad de minutos que juega uno, otro. Esto que genera tantas rispideces. El jugador quiere jugar siempre, desde que empieza a jugar al básquet de chico hasta que termina. El jugador quiere jugar y pareciera que el jugador no tranza con nada, quiere jugar. Me equivoco en ir al banco, tiene que ver con lo que decíamos antes, seguro me saca esta cosa de la tensión del jugador pensando que ante el primer error va al banco. Esto pasa mucho cuando uno está ahí empezando con el profesionalismo, cuando uno es joven, que sabe que tiene que entrar dos minutos y hacer todo bien. Si no, va al banco. Es muy difícil. Es como una rueda, ¿no? Entro nervioso, miro al banco, es como una profecía que se autocumple. Pienso que me voy a equivocar, me equivoco y me sacan. Se da todo. Me cuesta hablar con él, lo siento lejano. Esto me parece que un poco hablamos ya, el tema de la proximidad. Esos líderes que parecen intocables, ¿no? Me pienso un poco en saliendo del básquet en bielsa, ¿no? Esos tipos que transmiten algo de su postura, de su semblante que parecen imposibles de llegar, ¿no? Que están ahí arriba, que uno no puede ni siquiera llegarles cerca, ni siquiera hablarles. Después el tipo se encarga de romper con esta idea porque aparece y abraza un jugador y se ríe. Entonces, el jugador queda medio descolocado, ¿no? Porque, pero cómo, era ese y ahora es este. ¿Cómo es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Problemas técnicos? ¿Hola, hola? Me lo cortaron ahí para que deje de hablar. ¿Cuánto te quedó? ¿Te quedó mucho? La verdad que da así. No. ¿Me extendí mucho? No, se quedó sin batería. ¿Eh? ¿Me extendí mucho? A ver si anda la vincha. Ah, llegamos a poner la vincha. ¿Tenés 10 minutos más? ¿Sí? Bueno. Sí, pasate la primera. ¿Qué? Llame... ¿Cuántos son? ¿Cuánto pasó? Sí, casi más de una hora. ¿En serio? Sí. Está bien, concentraste la atención de la gente. Sí, ¿eh? No sé si concentré la atención. Sí, sí. Se acabó la batería. Se acabó la batería. Bueno, se me acabó la batería a mí también. No, sí. Bueno. Bueno, me sacó el entrenador, evidentemente, ¿no? Me sacó. Bueno, voy a seguir hablando un poquito así, aunque... como para terminar. Justo cuando decía me equivoco y miro al banco, seguro me saca. Tengo la sensación de que el micrófono me sacó, ¿no? Si me contracturo, no aviso, puedo perder la titularidad, ¿no? Ese es un tema que tiene que ver con esto de... de hasta dónde tiro, hasta dónde aflojo, que los jugadores solemos especular mucho con eso. A veces no avisar una lesión o decir que todo está bien para no perder ese lugar tan ansiado y que costó tanto llegar. A ver. Solo las pitas, seguro que fueron. Bueno. Gracias. Tengo que preguntar. ¿Eh? Tengo que preguntar. Pregúmelo al autoritario. Es autoritario. El líder autoritario ahí me dijo que vaya terminando. El ayudante es distinto, se puede hablar más. Esto se suele escuchar bastante. Bueno que se pueda hablar más. Siempre entiendo que debe haber un hilo conductor entre estos dos mundos, ¿no? Llamémosle de alguna manera. Le da más bola a la jugada que a la creatividad. Bueno. Si bien la jugada tiene que ver con la estructura, la planificación, lo táctico, lo cual considero muy importante, a veces el jugador o determinada característica del jugador tiene la sensación de que mucha táctica lo agobia, le quita creatividad, le quita vuelo propio. Esto es algo que se escucha mucho, ¿no? Mucha jugada, demasiada jugada, demasiada planificación. Bueno, vivimos en un tiempo de mucha planificación. en nuestro deporte y hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Es una realidad que nos traspasa a todos. Por supuesto que un entrenador que dentro de un esquema de tanta cosa sabida, de tanta estructura, puede disponer de algún jugador con creatividad, seguramente pueda sacar alguna ventaja y esto no se ve solo en el básquet, se ve en otros deportes donde, bueno, las cosas se saben mucho, se sabe mucho cómo juega el otro, se puede anticipar lo que el otro va a hacer, sin embargo, ese jugador de creatividad parece con algo distinto y ahí es donde saca la ventaja. El entrenador anterior era autoritario, este es más tranquilo. Este entrenador del cual hablaba de esa anécdota del micro, fue posterior a un entrenador al cual nosotros consideramos muy autoritario. por supuesto que el paso de uno al otro genera como una especie de, es un bálsamo, ¿no? Da una bocanada de aire al equipo. Uno pasa de una cosa a la otra. El problema de nuestro equipo en ese sentido, de este ejemplo, era que habíamos pasado de dos polos, de un polo a otro y eso también había generado cierto malestar. En algún momento no sabíamos dónde estábamos parados. ¿Cuál era realmente la realidad? ¿La rigidez total o el poder hacer total? Ni una ni la otra, evidentemente. Me bajó el pulgar, no entro ni para tirar bandejas en el entretiempo. Esto es una frase bastante antigua, me parece, ¿no? Se decía hace 30 años, no entro ni para tirar bandejas en el entretiempo. Muy linda frase, por otro lado. Es el jugador que se siente totalmente afuera, que no tiene chance y que el entrenador o los entrenadores o incluso sus compañeros se lo hacen saber todo el tiempo, el que queda relegado. Para algunos es un lugar común, lo pueden llevar bien, se acomodan ahí, ayudan al grupo, para otros es una angustia tremenda y me parece que detectar quién está sufriendo en ese lugar y quién no me parece importante. Y voy a ir terminando porque ya estoy pasado de tiempo. Esto es lo que diría, o aquellos clichés que aparecen del lado del entrenador, ¿no? hay que tenerlos cortitos, son jodidos, algo de eso. Y en algún punto es así, somos un poco jodidos, somos de tomar atribuciones a veces cuando no las dan. Y no jodidos en relación a ser mal o bueno, sino jodidos en relación a acomodarnos en ciertos lugares que nos parecen apropiados. Si no me ajusta mucho, me tomo ciertas atribuciones, si me ajusta mucho, me enojo. Se relajan, esta idea del entrenador de que si no está todo el tiempo apretando, los jugadores se le van a relajar. Algo de realidad hay ahí. Yo los trato a todos por igual. Esto es una cuestión con la cual, permítanme, esto es una opinión personal, no concuerdo. Sí, me parece interesante la idea de tratar a todos por igual a nivel de la justicia, ¿no? Ahí sí. Pero no a tratar a todos como igual, como si fuesen iguales, porque en realidad no lo somos. Somos muy distintos. unos de otros. En relación a impartir justicia, sí, porque si alguien se equivoca, no importa quién sea, debe ser punido de la misma manera, eso es evidente. Eso es lo justo. Pero lo justo no tiene que ver con tratar a todos por igual. Las necesidades de cada uno son muy diferentes. Muy diferentes. Algunos necesitan, como decía antes, cariño, otros necesitan distancia, otros necesitan que les estén encima, otros necesitan que les dejen hacer. Entonces, esto de tratar a todos por igual es una idea que por lo menos a mí me gustaría como desterrar, ¿no? Preparar una jugada faltando segundos y no me dieron bola, una frase que también resuena mucho, no me dieron bola con lo que le dije, sobre todo en las últimas jugadas donde el jugador tiene que estar muy atento. Habla también sobre la capacidad de liderazgo, hasta dónde el entrenador se siente líder y sostenedor de ese saber para que el jugador pueda hacer lo que le está pidiendo en ese momento. la presión es un invento de los cagones. Bueno, uno ha escuchado mucho esto, ¿no? Momentos de mucha tensión en el vestuario, ¿no? Son unos cagones, son esto, son lo otro. Está bien, tiene que ver con momentos de mucho nerviosismo, pero ¿quién no tiene miedo? Mi pregunta sería esa. ¿Quién no tiene presión? No conozco a nadie que no tenga presión. Algunos más y otros menos. Algunos tienen la presión adecuada para poder activarse, para poder jugar concentrados. Otros tienen una presión un poco más alta, eso los los limita. Pero ¿quién no tiene presión? También una idea que todos tenemos miedos y presiones, todos. Y no está mal tenerlo. Cuando perdemos quedo tan caliente que me dura una semana. Dicen los entrenadores, está bien. El problema no es que dure una semana la calentura, porque a los jugadores también nos dura mucho. El problema es cuando esa calentura se ve reflejada en los entrenamientos que siguen. Ahí está el problema. El entrenador puede estar muy caliente durante muchos días y eso no es problema. El problema es cuando esa calentura se traduce en el trabajo que va a ser los días que siguen, que son la preparación para el partido siguiente. Esto en la Liga Nacional se ve mucho, no hay tiempo para pensar, hay partidos muy rápidos. a uno no le sirve quedarse pegado con la situación. Esto pasa mucho también en los partidos, ¿no? El jugador que se queda pegado a la jugada anterior. Erro la primera bola y ya está. Es la tendencia del partido. O como equipo, me sacan 10 puntos y no los remonto de ninguna manera. Estas estructuras que a veces son difíciles de romper. Bueno, como para terminar quería como hacer como una breve mención sobre lo que considero el básquet de capital. Un poco, Carlitos Ballester hizo como una especie de preámbulo de eso. las dificultades que hay para jugar en Capital Federal en relación a esta antinomia entre profesionalismo y amateurismo. Considero el básquet de capital del torneo metropolitano un torneo semiprofesional, amateur, donde hay remuneración para muchos jugadores, pero que nunca termina de pegar ese salto al profesionalismo. Por muchas cuestiones que ya Carlos estuvo enumerando, dificultades de los jugadores para asistir a los entrenamientos, problemas de distancias, ocupación de jugadores y entrenadores. Todos tienen otra ocupación, ninguno se dedica exclusivamente al deporte o casi ninguno por lo menos. Ahí enumeran algunas cosas, trabajo, estudio, etc. La economía de los clubes. Los clubes tienen ganas pero no pueden. Están ahí de pegar ese salto y no lo pueden pegar. Le ponen mucho esfuerzo. Incluso algunos equipos o clubes con mucha tradición como el club del cual vengo, gimnasia de Grima, que también tiene esa misma dificultad que tienen muchos equipos de capital federal. Y ahí aparece la cuestión del torneo federal. Muchos equipos de capital que empezaron a jugar el torneo federal y también tienen esas dificultades. ¿Por qué? porque terminan compitiendo con equipos del interior que sí son profesionales. Y ahí aparece una diferencia. De qué manera competir contra equipos que entrenan todo el día, que tienen distancias cortas a sus entrenamientos, descansos largos. De qué manera se lo hace con jugadores que hacen otras cosas, que tienen otras obligaciones, que cubren distancias muy largas y tienen que salir a competir de igual a igual. Me parece que sería bueno, o por lo menos lo planteo yo de esa manera, repensar esa situación en relación a los equipos de capital del torneo federal. De qué manera encarar esa competencia. Porque hay una clara desventaja. Y eso no es algo que lo diga así abiertamente o livianamente, lo viví en carne propia los últimos años. O sea, el club de capital federal que quiere pegar ese salto pero que no termina de pegarlo, que queda ahí a mitad de camino. Y por último, como para terminar y dejarlos tranquilos, una pregunta que yo me hago como jugador, que es un poco para lo que fui convocado acá, para hablar de ese vínculo tan complejo y por otro lado extraordinario que hay entre el jugador y su entrenador. ¿Qué entrenador quiero? en principio la primera respuesta que yo pude dejar ahí es el que tengo. No puedo pretender otro. No debería pretender otro porque el que me toca es el que yo necesito, es el con el cual tengo que interactuar, es el que me tiene que dar lo que necesito y al cual le tengo que dar lo que estoy dispuesto a darle o por lo menos lo que tengo. Entonces, entrar en una cuestión idealizada sobre el entrenador que quiero, me parece que para nosotros los jugadores no es bueno y eso se ve en la práctica y en el día a día cotidiano. Jugadores que muchas veces estamos disconformes con de qué manera se entrena, de qué manera es la personalidad del entrenador, cómo nos exige o lo poco que nos exige, todas las cosas que fuimos hablando. Esa disconformidad nos lleva a otro lugar que a la baja del rendimiento por un lado y por otro lado a llevar la actividad del básquet que es una actividad tan linda de una manera quizás no tan deseada y no tan saludable. Por lo tanto, como respuesta esperada a qué entrenador quiero, la única que podés gozar más allá de todos los años que estuve en el básquet y que he tenido entrenadores mejores y peores y que algunos he querido y otros no, me parece que la respuesta es el que tengo y hacer con ese que tengo lo mejor que pueda. Me parece que esa es la única respuesta. Para finalizar, quería, bueno, en principio darle las gracias por haberme escuchado que ya para mí es demasiado, por el respeto de hacer silencio y quiero agradecerle a, ya que estoy y tengo esta posibilidad, a todos los entrenadores que tuve durante toda mi vida, algunos de los cuales están acá, otros no, hacer mención a, por supuesto, Heriberto Johnwis que esta clínica de alguna manera lo reconoce y lo pone de vuelta ahí, lo hace visible, un tipo que por lo menos a mí me ha ayudado mucho en esos momentos en donde uno más necesita que aparezca el otro. Él ha sido de alguna manera un padre para mí cuando yo tenía 16, 17 años y quería reconocerlo, nombrarlo y me alegra que la clínica lo haga, un tipo que tal vez haya merecido más reconocimiento del que tuvo. Les quiero agradecer a todos, a todos los entrenadores que tuve por todo lo que me han enseñado toda la vida y por lo que me siguen enseñando. Gracias.